A ver usted compañero, saque lanza y tercerola, vamos a ganar la patria, la patria no se hizo sola, se fue haciendo de a poquito, de a galope o a ponchazo, soy un veterano de eso, disculpe, no me hagas eso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después. Unos hombres de a caballo, se presentó como libre, un 25 de mayo y luego en el Tucumán. Ay, libres nos declaramos, la patria no se hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus jauchos, tuvo yeguadas, alevajes y campos inalambrados. Tuvo quien la defendiera, peleando y montoneando, y supo bien acriullar. Los gringos que la poblaron, le queda a quien la defienda, yo digo, es pobre si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón, como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuentas, cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano. Los hombres ni las mujeres, la patria no se halla sola, aprenda si le conviene. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!